En el vídeo del día de hoy vamos a jugar el mazo más rápido de Golem en todo el juego 2.3 de ciclo y es que vamos a tener todos los espíritus de todos los sabores y colores y vamos a superar la prueba más grande porque vamos a jugar en 9000 copas si este contenido les gusta no olviden dejar un buen like y suscribirse y veamos cuántos golems podemos ciclar ¡Ey! ¡Siste hija! Estamos listos para venderle pan a la bimbo completamente y no lo digo yo, lo dice mi tatuaje de Golem de hecho, literalmente soy el Golem siempre quise ser el Golem toda mi vida bien, vamos a esperar un poquito a este wey la cosa es que tampoco nos empieza pues vamos a empezar con un Golem la cosa es que si ciclo mis cartas de 1 si ciclo 3 cartas de 1 de elixir va a valer lo mismo que una valquiria así que digamos que este es un Golem de 4 de elixir para los panas, de hecho lo vamos a curar un poquito a este wey y de hecho algo que me gustaría, Karol sería, mira, le vamos a clavar este espíritu sabroso con descarga, a huevo ¡Uy! 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 ¡No más wey, tiene lanza! Juego tiene pillo ¡No, wey! ¡No! ¡Oh, boludo! Wey, va a pensar que le estoy haciendo VM pero en realidad ese soy yo o sea, pasé de esto pasé a esto y vamos a hacerle el protip o bueno, lo tiro de lado así que no importa igual lo vamos a matar y vamos a activarnos la central aquí perfecto ¡Ah! Bien vamos a ir aquí perfecto con espíritu ¡A la madre wey! nivel 16 nunca lo había visto bien vamos a ciclar una descarga y miren yo creo que la neta va a estar cabrón pasar porque va a tener lanzafuegos va a tener eso no pega bien vamos a ir con un golem desde atrás este es un golem que vale 5 elixir a huevo pero yo creo que wey ¿qué pasaría? le va a ir con la valquiria en una línea le metemos 3 golems dos golems no sé para cuántos me van a dar para ciclar este en un por dos ahorita estamos yendo golem nomás para distraerlo para que el wey diga ¡ay ya! no pero ahorita nos lo vamos a chingar a este wey miremos uy el espíritu va a ser muy bueno ahm necesito matar a las pillas eso sí más que nada por eso vamos a meter esta descarga vamos a matar a las pillas porque si se quedan ahí detrás no vamos a tener con que cargarnos las bien ¿cómo nos vamos a encargar de esto ahora? el principito va a ser muy bueno porque nos va a ayudar a limpiar el barril pero él me puede meter lanzafuegos así que vamos a meter un espíritu justo aquí bien ok tengo una idea vamos a meter el primer golem desde atrás él tiene lanzafuegos bien ok vamos a ver hay que tener cuidado a la madre wey wey llegó todo criminal este wey ahm bien bien ahí va el primer golem papi ahí va el primer golem papi wey y gastar la valquiria wey segundo golem no no mames tiene lebonite wey ahm vamos a ver creo que esto igual lo defendemos eh vamos a ver si esto lo defiende o no se defiende ok wey si se defendió eh y zapa equipa el gol no wey 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 que te pasa wey que de ti segunda torre infernal y sexto y sexto ok ahm vamos a ir con el principito se pasa de madre este wey la gente encima me tiró unas flechacas me mandó a dormir papi ahm bien vamos a meterle descarga a esto ah bien bien esto está súper bien vamos a meterle vamos a meter aquí la habilidad eso fue un mal eso fue un mal barrail digo fue un mal barrail flechas bien wey ya va un golem por la una línea vamos a ir con el golem en la otra línea papi bien ahm y mejor aún vamos a explicar esto le vamos a meter una buena descarga justo aquí a huevo ahm a huevo hay que ciclar al otro hay que ciclar al otro como se llama hay que ciclar al otro wey el esqueletito ven prodúcete wey prodúcete prodúcete boludo el golem el golem los esqueletos todo jajaja 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 la primera partida ay wey la neta en un momento dije no ya valió madre pero ganamos vamos a la siguiente el siguiente partida estamos en contra de la zagrim espero no se haya escuchado mal el audio tenía mal el micrófono de la emoción del golem bien wey lo que quiere es meterle a un cabrón pato pinches golems wey es lo que quiero hacer a principito uy esto no me gusta significa que tiene dinero porque lo tiene a nivel 15 y ya tiene el mago Evo encima así que esto no me que gigante wey ay jesús nada bien vamos a meter el principito desde atrás va a ser importante puede que tenga vacío así que vamos a poner unos esqueletitos por acá bien es que esa jugada me la hacen mucho en el top de que te meten vacío en el principito hasta atrás así que pues lo contreas no con unos esqueletitos bien ok wey y si le meto aquí un golemaco así cerdo ok esto no se ve mal vamos a ir con un espíritu justo acá vamos a ir con unos esqueletitos justo por aquí bien a huevo está bien creo que va a tener flechas o algo por el estilo para eso vamos a ver que hace uy le metió vacío a los esqueletos wey y se van a reproducir el golem el golem no pero este wey este wey hay que clavarle tres golems wey encima o sea es un gemero sucio ya desde acá se ve hay que meterle hay que meterle no wey se está yendo para el lobby este wey bien perfecto ok vamos a meter otro golem desde atrás genial bien ahora la idea va a ser clavarle unos tres golemacos o sea yo es lo que quiero clavarle pero eso lo vamos a poder hacer hasta el x2 hasta el x3 así que realmente no vamos a proteger mucho este golem vamos a dejar que que muera pero que tampoco nos acumule todo feísimo no lo bueno es que los espíritus nos van a nos van a hacer una buena chamba su primera chamba va a ser muy buena y es que se va a cargar todo vamos a ir aquí perfecto vamos a meterle todos los espíritus de todos los sabores y color ay wey bien creo que esta es muy buena señal para ir con nuestro primer golem voy a meter con el primer golem lo voy a meter en este lado lo que quiero es que este golem tanque es lo que quiero que haga este golem necesito que tanque este golem completamente bien vamos a ir con esto por acá vamos a ir con esto por aquí bien perfecto la primera defensa del gigante muy muy sencilla vamos a meter esqueletitos justo acá perfecto muy bien mira que no muera el principito porque aquí le vamos a clavar el segundo golem papi ni las manos va a meter contra este tremendo golem ahí te voy genial bien vamos aquí ciclar como loco y meterle muchas cosas aquí al golem bien ahí va hoy va el segundo golem al puente ay bueno no creo que hoy oh boludo a la mierda wey pues 25 segundos mames bien ciclamos al principito vamos a hacer la defensa con principito ya genial buenísimo uy esta defensa yo creo que fácil en mi opinión facilita la defensa por el espíritu la descarga y todo que nos va a dar aquí perfecto ganamos la partida mandamos a dormir a Zagrim y a Zagrim y a Zagram y al que sea a Zael también papi de la biblia igual vámonos a dormir ganamos la segunda partida vamos a la siguiente que hiciste hija el obrero pobre y tiene el pase tremendo hdp que maldito tiene horno que hace que hizo mano wey empezó wey empezó con 9 al puente o está demente el obrero pobre bien este wey se va a comer unos este wey este mira este se va a comer como quiero ganar esta partida es que este wey se va a comer un golem por cada línea wey y le va a meter un tercero ya cuando le esté tirando todas las torres papi bien vamos a ir con un principito a huevo vamos a hacer las defensas ahorita pues bien tranquilito creo que wey esta tiene tiene cara de asqueroso por eso a que me refiero tiene cara de que de que juega mega caballero y vamos a ir aquí la verdad es que si me mete la habilidad ahí está huevo perfecto genial creo que bien 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 muy buena defensa muy bien bien estamos vamos a aguantar muy bien vamos a llegar aquí al al por dos al por tres vamos a llegar vivos uy se cagó con los esqueletos papi bien vamos aquí vamos a meterle vamos a hacerle spam no pincha guafiesta wey que te pasa ok nos cargamos nos cargamos medio horno poco se dice bueno si es cierto estoy todo wey el horno no afecta no afecta a la duquesa de daga si es cierto bien ok vamos a hacer la defensa justo aquí genial vamos a hacer que esto pegue y vamos a meter un espíritu justo acá bien asumimos un poco de daño ahorita si te va a llevar tu abuelita papi bien que es lo que vamos a hacer vamos a clavar el primer golemaco vamos a esperar cuando queden 10 segundos para el tiempo de por dos prepárate bebé wey me metí un madrazo wey me di en el codito bien ya estoy bien genial vamos a meterle una descarga a este cabrón no queremos que que nos esté chingando mucho el principito es que claro tiene el ok bien a ver mi idea es que si podemos matar al principito con el espíritu o algo por el estilo va a estar genial a huevo matamos al principito eso está súper bien vamos a ir con unos esqueletitos justo acá y creo que ahora si va a ser un muy buen momento para poder meter el principito y para meter pronto el próximo golemaco vamos a meterlo aquí vamos a intentar curar todo bien genial es que aquí nos mete rayo bueno se está complicando este wey la neta la partida que es lo que voy a hacer voy a cambiarle de línea no sabes que hay que ganar esta madre vamos con un golem al puente vamos con un golem al puente ok eso no estuvo mal gastó ahí la la fetuchini digo la esa madre bien vamos a ir aquí con la descarga bien vamos acá ok ese principito fue malo porque nuestro principito está en modo diablo está en modo metralleta bien ah wey vamos con otro golem wey vamos con otro pinche golem dale pinche golemaco bien a huevo wey vamos a meterle una descarga aquí ajá a huevo vamos con un principito igual acá vamos a meterle todos los espíritus posibles la idea de esto es que se haga wey la valquiria con el con el espíritu bien ajá perfecto wey métele 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 duro papi habilidad habilidad total puedo defender muy fácil con doble espíritu aquí genial ok a huevo pégale otro wey bien métele 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 creo que va a tener la valquiria no uy pero la hacemos predir la hacemos predir el caballero el caballero el golem en todo wey no la valquiria ok 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 que no kuni calpando como era le voy a meter otro golemaco para ahí no bueno espera me aguanto me aguanto me aguanto me aguanto me aguanto vamos a ir aquí si yo aguanto si yo aguanto aguanta wey bien ok uy vea golem al puente es que wey es golem es golem no lo tiré chueco encima bien que es lo que vamos a hacer ah descarga aquí no nos quiere ciclar este asqueroso vamos acá rápido wey y si le hago un un block de rayos así bien insano wey los esqueletos cabrón los esqueletos el obrero pobre órale wey como es la béisbol papi estamos invictos en 9000 copas de hecho ganó una partida antes solo que creo que no se grabó vamos a la siguiente siguiente partida estamos en contra de cristal tiene un nombre muy curioso wey cristal no se que me recuerda vamos a empezar aquí este se ve que es un puercaso como que tiene tiene cara de que ay wey si si no tiene cara es es un puercaso porque nos metió todo al puente así que vamos a ir aquí con una descarga zap y con esto nos vamos a cargar ya el ariete muy bien tiene peca ay jesús hasta acá lo estoy viendo hasta acá lo estoy viendo que tiene un pecado vamos a hacer la habilidad bien ok no 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 puede que no tenga pecado puede que tenga saben que es peor que peca con príncipe peca con príncipe y lanza fuegos papi así que ok vamos a ir aquí vamos a hacer la la activación bien y luego procedo a desactivarme con la bandida huevo claro que sí vamos a ir con el primer golem papi bien creo que esto no se lo espera vamos a ir con los esqueletitos aprovecho aquí que pues ok bien mitigamos daño genial perfecto bien a ver este primer push que vamos a hacer le vamos a meter un principito vamos a hacerle un poco de desastre la cosa es que pues wey podamos llegar al por dos con un poquito de no con desventaja eso es la es lo que quería decir vamos a meterle todos los espíritus para tener el peca bueno peor que es peor que peca un mega caballero wey bien esto va a ser un chingo de daño perfecto ay es nivel 3 ternurita no me fijé ok vamos a meterle un zap aquí ok bien 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 ok a ver el pedo va a ser defender esta madre papi ok creo que ya tengo en mi mente como voy a defender vamos a defender aquí vamos a defender acá vamos a defender justo aquí y vamos a hacer una defensa vamos a hacer una defensa bastante buena nos activamos entrar encima y bien ahora quedan 55 segundos para poder meter ese golem por allá y vamos ahí de hecho lo voy a meter justo ahora porque probablemente si este wey nos viene con un mega caballero con todas las de la ley vamos a ir con un espíritu vamos a procurar hacer la defensa de la mejor manera vamos a meter esto por aquí justo bien a huevo vamos a meterle esto justo por acá una descarguita por aquí bien uy la lanzafuegos te va a morir dime que vas a morir bien vamos a ir ahorita le va a meter el segundo golem a copapi y al puente y al puente que es asqueroso que es más asqueroso que un peca mega caballero un golem al puente papi ahí te va el segundo golem que hiciste hija bien ok órale mi amor ahí está el golem llegó el golem llegó el golem y el principio llegó todo papi hasta la prima bien vamos a ver vamos ahí bien ensostado mi amor mal nos te iban a faltar para colarle al mero golem la golemita de piedra que trae allá abajo papi jajaja empezamos duros vamos a la siguiente partida estamos en la siguiente partida contra Mirjoseín este no salió en el remix de Bad Bunny wey en el de tú no metes cabras a la bambiche ahorita le voy a meter la cabra y el zarabambiche que yo creo que uy uy a ver voy a meter mucho zarabambiche a mí eh bien 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 doble espíritu espíritu del catorce papá bien a ver este wey que hace está loquísimo el Amir Joseín ya quiten el el remix papi bien genial vamos a meterle hasta aquí simplemente para que no nos haga más daño muy bien ciclamos la descarga nos activamos central lo cual está súper bueno wey que le caiga el ejército espíritu el ejército espíritu matenlo wey ok vamos a tener que comer un poquito de daño pero de momento bien de momento bien vimos que tiene lanzafuegos el lanzafuegos va a ser muy molesto así que vamos a ir con el primer principito desde atrás y creo que pronto ya vamos a animarnos a meter el primer golemaco bien de hecho creo que lo voy a hacer al puente vamos a ir con el primer golem al puente ok no este es un puerco va a hacer un megacaballero wey por qué por qué wey porque todos tienen megacaballero por qué yo que les hice para merecer esto vamos a meter un espíritu aquí nos vamos a chingar a este wey ok y salta wey por qué por qué salta ok 1821 el primer push de golem pues salió más o menos la neta vamos a ir con ay por favor que no me los mate wey por favor bien wey reproduzcanse papi a la madre ay jesús bien ok bien 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 ah mira vamos a hacer este pro va a ser espíritu acá y bandida como no tenemos dagas en la doquesa bien ok perfecto vamos a meter aquí un principito pincha mir joseín wey me cago en ti en bad bunny wey vas a ver ahorita te vas que te va a llevar una que no te ni te esperas papi ni te esperas papi la que te va a caer ni te ay papi ay papi vamos a ir justo acá lo importante va a ser cargarse a estos weyes y vamos a ir acá ok a huevo nada aquí le tengo que clavar el segundo golemaco bueno no 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 esto no va a poder y vamos a ir con un zap a huevo bien pero wey perfecto ok bien tengo que bien habilidad buena la habilidad buena la habilidad wey pues ni modo papi o sea golem al puente wey o sea lo estaba pensando mucho pero la neta ya me cansé de pensar ah me cansé de pensar wey que curen los espíritus el espíritu si que paso pincha mir joseín te vas pal mi papi quieras o no wey si pues se re pero por no llorar hija gente con esto vamos a terminar este episodio de derrotando a gente con el mazo de golem más rápido que va a haber en 9000 copas nos enfrentamos a mucho mega caballero mucha lanzafuegos wey de hecho tres partidas fueron contra este wey tenía mega caballero creo que este wey ni un sol mega caballero cierto jugamos más partidas por acá de hecho las gané todas las gané completamente todas esta no la pude grabar desafortunadamente no estaba grabando y espero que les haya gustado el video nos vemos en la siguiente si les gustó el contenido no olviden dejar un like y suscribirse y nos vemos en la siguiente adiós